Música Me asomé un 4 de enero Hubo espanto en derredores El barrio estaba hecho Perros que luchan Obteniendo el vicio Por sentir que Dueños de este mundo Música Sabes, voy Juntos esperamos el momento Todo puede cambiar Pero recuerda que les cae Es hermandad Sabían que a veces yo De tus ojos no veo brillar Busco una cerveza Entre los recuerdos De alguna vez Tu vida Shakira Te miro y se me estira Se me para Paulina Te veo y se me Te he conocido en remedio Mis ojos se han deslumbrado Mi mirada me ha conquistado Mi corazón despertado Palabras de mi Para Música 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 Música